La obra de Manuel Falce, toda ella, de toda su trayectoria, tiene una envoltura poética. Por ahí, el haber organizado esta actividad, que era imprescindible, creo, para que comprendamos un poco más toda esa poética en torno a la fotografía. Para ello, no solamente era esa envoltura poética de toda la obra, sino que luego hubo un encuentro crucial con José Ángel Valente. Y que, bueno, en palabras de Llorens, diría que se encontraron dos poetas, se conocieron dos poetas, además se hicieron amigos, y un poeta de la imagen y otro poeta de la palabra. Entonces, para todo eso, es para lo que estamos aquí, para hablar un poco de los dos, de la fotografía, de la poesía en la fotografía. Y para eso tenemos aquí a estas tres personas que han escrito varios libros sobre la poética fotográfica. Y además, es un placer escucharlo, precisamente hablar sobre esto. Él, en uno de sus libros de poética fotográfica, escribió, le dedicó el epílogo a esta exposición, a estas fotos que nos rodean, a para siempre la sombra y a esa colaboración entre el poeta y el fotógrafo. Fernando García Lara, catedrático de literatura de la Pablo de la Vida y muchas cosas más también, muchas publicaciones que yo no voy ahora a enumerar aquí. Me voy a ceñir a lo que tiene que ver con lo que estamos tratando. Se implicaron muchísimo los dos, que fue la insula extraña, lugares andaluces de San Juan de la Cruz. Fernando fue el presidente del Comité Científico de Sajonadas, que era el cuarto centenario de San Juan de la Cruz. Y Ramón de Torre, que, bueno, también amigo de siempre, que han compartido ideas sobre proyectos, sobre algunos, muchos de ellos que no pudieron llevarse a cabo. Toda su defensa sobre el cable inglés también, del que es el responsable de la restauración. Y que tanto Valente como Manolo defendieron a capa y espada para que no se tirara ese amasijo de hierro que llamaban algunos. Bueno, pues aquí están los tres para contarnos cosas sobre el poeta, sobre el fotógrafo, sobre la unión, sobre los lugares comunes del poeta y del fotógrafo, el desierto, la casa alquímica, sobre la experiencia y sobre el hecho fotográfico, sobre esa poesía que contienen toda esta fotografía y muchas fotografías. Así que, bueno, no tengo más que lo hallar, el resto lo tienen que decir ellos. Gracias por estar aquí y gracias a los que nos están viendo desde sus pantallas, que sé que muchos se han quedado con las ganas de venir porque por el problema de aforo ha sido imposible. Gracias. Agradezco también a la Agencia Andaluz, a instituciones culturales, el reconocimiento a la obra. Pero, indudablemente, pensar en el CAF conduce a pensar en Manolo Falces. Para mí es difícil e imposible pensar en el centro andaluz de la fotografía sin pensar en Manolo Falces. Es decir, que forma parte e íntegra de su obra. Mi intervención, que he titulado Manuel Falces en el horizonte total de la imagen poética, la utilizo en un resumen de un texto que he preparado para la Fundación y de ella voy a proponer para el diálogo una serie de ideas que las presento estructuradas de una forma precisa. Voy a plantear primero una introducción para crear un encuadre general del análisis de la obra de Manolo. Y luego, el segundo movimiento, el segundo eje temático es meterme de lleno en el centro de mi intervención, en la introducción de una periferia. Voy a plantear reflexiones pinceladas para entrar en profundidad en la poética del proyecto, en el estilo. Primero, cuestión esencial, el difuminado o desenfoque de la imagen, las querencias. Y luego, una serie de proyectos inimaginados maravillosos que, como veréis, por diversas circunstancias no pudieron materializarse con la imagen fotográfica. Hassan Fahki, los desertos de la proximidad. La chamada de Marrakech, el umbral del sueño. Casa Valente, la ascensión desde la crista a la luz. El cable inglés, la poética de hierro. La obra de un gran poeta de la imagen debe generar una palabra crítica de rigor condigno. De acuerdo con lo que he expresado por Juan Guitisolo, el lenguaje poético engendra su propio lenguaje crítico. Es necesario sumergirse bajo el plano automático de las imágenes para conseguir una lectura en profundidad y añadir con criterio algo nuevo a lo ya sabido. La aproximación a la poética fotográfica requiere una disposición espiritual en el lector o crítico, similar a la que el fotógrafo debe tener en la gestación de su poema visual. El lector o crítico debe adoptar esa disposición para que no existan interferencias en su descenso al espacio poético de Manuel Falcés. Su curiosidad intelectual y apertura de miras imprenan su trayectoria, en la que es imprescindible resaltar el trabajo de Matilde Sánchez Berlón. También fotógrafa como inspiradora y narradora visual de sus libros y exposiciones y autora de la concepción, el diseño gráfico y la edición de sus libros. Con Falcés me une una estrecha relación de amistad, que me otorga, por supuesto, el privilegio de conocer con detalle la construcción de su mundo poético, aunque siguen presentes, sin materializar, una serie de proyectos imaginados. Falcés abre el horizonte de su mirada en su colaboración fructífera con el poeta José Ángel Valente, colaboración que no fue casual, no fue fruto del azar. En efecto, mi amistad con Valente comienza en el 84, cuando me encarga, por iniciativa de nuestro común amigo José Guirao, la rehabilitación de su casa tras regresar a España después de su exilio. A partir de entonces compartimos no solo aquella experiencia, sino que mi estudio se convierte en un nacido lugar de trabajo para él hasta su muerte. Allí se transcriben sus textos y Valente se relaciona al principio mediante FAS y luego por correo electrónico con otros creadores, universidades, revistas, periódicos. Mi amistad simultánea con Falcés y Valente me mueve a provocar el encuentro entre ambos, tendiendo redes mediante una estrategia deliberada, debidamente pensada. En primer lugar, en mis conversaciones con cada uno de ellos, les señalo la necesidad de conocerse para que cobre pleno sentido su comunión con la idea de la natural intercomunicación que existe entre todas las artes. Para prolongar lo conversado, dar canal permanente de ida y vuelta a su relación, acordamos en septiembre de 1987 reunirnos con motivo de las actividades del ciclo del seminario Fin de siglo y forma de la modernidad, dirigido para Valente. Después de ese encuentro, hablamos sobre la incorporación de Falcés a las futuras actividades del seminario, con una exposición monográfica sobre su obra que se celebró en el siguiente ciclo, en 1988, y, posteriormente, coordinando y enlazando con proyectos que desarrollamos en el seminario, afrontando proyectos sobre la arquitectura histórica de la ciudad de Almería y sobre el paisaje de Cabo de Gata, que estaban seriamente amenazados por la especulación. A partir de ese momento, la amistad y colaboración entre ambas se crecienta progresivamente. Con este encuadre general, pretendo abordar mis reflexiones sobre el espacio poético y los proyectos imaginados. Para ello, me voy a apoyar en la obra de los dos y los innumerables diálogos conjuntos y cruzados, mantenidos con ellos. Están aquí, entre nosotros, y su presencia nos acompaña en este homenaje viviente que queremos celebrar con todos. Todo proyecto fotográfico puede ser concebido como una acción poética. De mismo modo, toda poética es material. No hay poética sin materia. El poeta indaga en lo oscuro, con la palabra, como único medio material disponible. El fotógrafo sondea para atrapar o capturar la luz mediante la imagen. Entendida así, la acción poética es la fusión, el paso intermedio entre la teoría y la práctica. Esta teoría práctica, cuando existe, se proyecta en la obra a la vez que reciba de ésta nuevos conceptos, como si de un juego de frontón se tratara. En ese avance por tanteo, el fotógrafo debe alcanzar el criterio de la razón poética que hace interactuar y multiplicar la triple racionalidad, lógica interna, sentido y verdad. La lógica interna es el logos, es el sabor común, es de todo. Pero la lógica no es todo. Con forma simbólicamente unido del que es necesario volar, ir más allá, llevar a lo más alto la experiencia, cuya plenitud consistirá en significar lo que va apareciendo se muestra en ese avance por tanteo. El conjunto de los signos significados otorgarán el sentido a dicha experiencia para descubrir y representar su verdad. La imagen se convierte en el lugar de la manifestación de la experiencia poética. La verdad que busca la fotografía no es metafísica, es una verdad con minúsculas, que remite al propio objeto, a la imagen fotográfica. Es una verdad abierta, provisional, en marcha, no dogmática. El fotógrafo debe buscar con la imagen la emoción del cerebro, de la inteligencia, del pensamiento. La calidad de la fotografía reside en su relación con la verdad que contiene, descubierta a través de la experiencia poética. La fotografía opera sobre la realidad inmediata y quien mira se envuelve en una experiencia que en su plenitud supera a quien la protagoniza, ya que siempre hay algo que rebasa la conciencia de éste y queda oculto. Por ello, la experiencia fotográfica requiere un proceso de aprendizaje para interpretar las percepciones visuales y conseguir con la inmediatez total la relación entre la luz que hace todo visible y la lucidez del fotógrafo. La fotografía requiere el adiestramiento de la mirada. Falce mantiene en esta perspectiva, además, una estrecha revelación conocida por todos, con otra forma de la creación, especialmente con la poesía, con la palabra poética, con la arquitectura, con el paisaje y también con la pintura, el teatro, la música. Falce es un poeta de la imagen fotográfica. Da sentido al conjunto de su obra, concibiendo auténticos poemas visuales. Está dotado de una sensibilidad especialmente adiestrada y sus imágenes constituyen una cima de la poesía fotográfica contemporánea que lo sitúan en el horizonte total de la imagen poética. La ejemplaridad de Falce estriba, en su busca señera, de un lenguaje poético visual capaz de sustanciarse en un estilo. En Falce se reconoce su estilo. Convierte el lenguaje en un instrumento de invención, de hallazgo de la realidad de su experiencia poética. Hace de esa realidad centro y destino único del acto creador. En tal perspectiva, es sumamente estimulante seguir paso a paso, de obra en obra, el crecimiento y acotación de su estilo. Cada etapa de su obra abre un espacio de reflexión e impone al lector de las imágenes la aventura de adentrarse en lo desconocido para examinarla detenidamente y entrar en el mundo del pensamiento. Seña de su entidad, seña de entidad de su estilo, es el difuminado o desenfoque pretendido de su imagen fotográfica, donde la protagonista dominante, la protagonista intangible, es la luz, que invade la zona de sombra y determinando la pérdida de definición, el difuminado de la forma y contorno y el mayor protagonismo de color y tonalidades. La luz es el elemento primario de la imagen, porque en ella se inicia el movimiento de disrupción de todas las formas. Cada contorno toca su límite y se disuelve. Formas que se disuelven a sí mismas, escribe Valente, con la nostalgia originaria de lo informe, de lo que en rigor es indiferente al cambio y puede, por tanto, ser raíz infinita de todas las formas posibles. Más allá del movimiento de disolución, comienza el enigma. El silencio, el silencio, el silencio, el silencio, el silencio, el silencio. El lugar nebuloso y mágico, aquí solo se entra con el impulso dinámico de los sueños. Entonces, cabe hablar de la metáfora del desenfoque pensante, que ofrece la posibilidad de la unificación imaginaria del pensamiento de su mano y de la óptica de su cámara. La unificación genera el desenfoque y permite desvelar el instante esencial, el instante decisivo de esa experiencia. El pensamiento del fotógrafo está en el desenfoque. Ese desenfoque piensa y, tanto, provoca el hallazgo de la imagen. Imagen que se abre a un horizonte de silencio, de progresiva desaparición de los sí mismos y de plenitud de sensaciones que dan sentido al poliedro infinito de imágenes reales, ficticias o imaginadas que participan en un lenguaje capaz de articular infinito relato al que se refiere falsas que, además, añade cada imagen se concibe como una huella como una evidencia susceptible de múltiples lecturas. Debe contar algo describir una atmósfera y que, al menos, arrastre una dosis de misterio. En el espacio de la mirada como un alquimista y mixta, Franz Falces transmuta el vértigo del cegador de la luz en quietud. La quietud es un movimiento difuminado y disolución de todas las cosas que anuncia la unificación de lo visible, visible y lo invisible del tiempo y la memoria. Falces mantiene una relación particularmente intensa con ciertos espacios tanto en el ámbito de lo humano como en el de la cultura, a la que reiteradamente se alude. Según Valente, cabría llamar a estos espacios creencias, lugares que se frecuentan o que nos frecuentan, pues a la potre van con o en nosotros. Irrenunciables credencias con las faltas son la representación de la representación de la símbolo del infinito, del universo, como energía envolvente de todo lo que ha dado. El descenso a la memoria individual en su habitación secreta, tal cual cazaba. El descenso a la memoria colectiva, materializada en su mirada sobre la arquitectura del casco histórico. La forma mítica, cultural y poética del Mediterráneo y la visión de los paisajes desérticos y de las arenas del Cabo de Gata como origen de la manifestación creadora. El espacio poético de Falce puede complementarse con una serie de proyectos imaginados que por distintas circunstancias no se materializan con imágenes fotográficas. Empiezo a tener un altísimo grado de preparación. Me referiré a cuatro proyectos, dos de ellos para su desarrollo en el norte de África. Uno en Egipto, uno en el entorno a la obra del maravilloso arquitecto Hassan Facky y en Marruecos en la Medina de Marrakech. Y en el entorno en Almería, la Casa Valente y el cable inglés, el cargadero y el cargadero de los chifes. Los dos proyectos norteafricanos que se conciben como tres composiciones con su correspondiente catálogo obedecen a mi iniciativa y en mi condición de comisario designado por la Junta de Andalucía para coordinar el programa de cooperación internacional. Los dos proyectos almerienses corresponden a la iniciativa de Manolo. La guerra del Golfo y, cómo no decirlo, la complejidad y lentitud de la gestión administrativa y los problemas de salud de Falce impiden la culminación de estos proyectos. Pero hoy, los conversados andan despiertos en mi memoria y me es fácil y necesario reanudarlo para exponer las ideas, los escenarios del universo y la imaginación de Falce que como bocetos visuales son susceptibles de ser incorporados a su espacio poético. Hassan Faski, los desiertos de la proximidad, Falce, Valenti y Guti solo en torno a la obra del arquitecto, luces filtradas, contrastes cromáticos y la experiencia del desierto. En este proyecto Falce debería enfrentarse a luces filtradas y a los pozos de luz de los edificios, a los contrastes cromáticos del paisaje donde se inserta la arquitectura y a las experiencias del desierto y de los oasis de determinadas obras del arquitecto. En la arquitectura el recorrido de los lugares los convierte en espacio, el lugar se convierte en espacio y permite captar su musicalidad expresada por las proporciones armónicas y los ritmos lumínicos. A través de la celosía las luces exteriores se filtran y entran en el fondo de lo oscuro del espacio arquitectónico. Ese ritmo se combina con el de los patios que como pozos de luz se convierten en vacíos por donde se extiende el cielo en las casas y le confieren el carácter de espacio sagrado sobre traer la brisa fresca del atardecer el agua y la vida. En el entorno de los pueblos construidos por Hasafag y por Niburna por ejemplo Nuevo Bárit en la falda del acantilado del Valle de los Reyes de Lusor falsas se moverían en el límite entre el fértil valle del Nino y las áridas colinas que señalan el comienzo del desierto en el límite. En ese límite se produce el contraste cromático entre la rica tierra negra que proviene de los bordes del río de esos desbordes anuales y la tierra roja del desierto. Ese contraste representa para la gente y para el habitante de la zona la separación entre la vida y la muerte. Desde ese límite es posible adentrarse en la experiencia del desierto. Falza le viviría con la expresión de estar ante una página en blanco. El espacio limitado crea las condiciones para encontrar la idea de soledad, la nada en silencio el principio absoluto de toda creación. En el desierto egipcio convergería con los pezajes desérticos del cabo de Gati y taberna en una experiencia conjunta de los desiertos de la proximidad. Esa vivencia en esa vivencia su poética fotográfica actuaría como una caja de resonancia del mundo de Hans-Sanfusky. Su imagen se convertiría en un lenguaje sobrepuesto al lenguaje de la obra del arquitecto. Ese era el proyecto. Estaba en la cabeza, había que ir allí a hacerlo. El proyecto se materializa con la imagen. Las semáfenas de Marrakez, el umbrado del sueño. Relato visual entre la arquitectura y Juan Guiti solo, con valente al fondo. paisaje, discurso, paisaje, figura. Este proyecto false propone un relato visual de la medina de Marrakez junto a Juan Guiti solo. La narración arrancaría en la casa del escritor, en la casa de Gallego y Tisolo establecería, estableció, estaría un recorrido por la medina que conduce a la semáfena, a la plaza de la maldición, la plaza de la destrucción, declarada por la UNESCO, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En ese enclave se activarían dos referencias en los textos literarios. El discurso de Juan Guiti solo ante la UNESCO de 2001, donde se refiere a los valores de la tradición oral de la plaza enmarcados en la tradición intangible y, por otro, cómo no, a la extraordinaria meditación del vacío en la semáfena de valente. Con este enfoque, su relato fotográfico enlazaría, además, con mi texto, con mi trabajo de investigación sobre la ciudad islámica, que ofrece la visión de la medina como un paisaje discurso, que nos revela su poder para hablar, para comunicar, para expresar conductas individuales y colectivas, cuyas formas urbanas materializan los contenidos de la legislación coránica. tomando esta concepción como contexto, como referencia inicial y dialogando con los textos de la ciudad de la ciudad islámica, en que Falces propuso un movimiento desde el paisaje discurso al paisaje figura. De esta forma, es posible interpretar la medina desde una nueva dimensión que se debe a una forma particular de percepción por los sentidos que disuelve o desborda la razón conceptual para dar paso a la razón poética. En este movimiento, el paisaje cobra un valor que radica en su percepción, en su contemplación, en su placer estético, en su apresión sensible como patrimonio material y material. Falces se sumerjería de su color a la mente en blanco en este lugar de frenesí y de tracer. Casa de José Ángel Valente, la ascensión desde la crista a la luz. Recorrido visual entre el solitano y la escotea. La casa como representación de la experiencia poética de Valente. En diciembre de 2009, muy poco tiempo, muy poca semana, casa semana, cada persona había un día antes de morir. Manolo me llama para exponerme a este proyecto. Me pide que le facilite la documentación gráfica y fotográfica y escrita de mi proyecto de rehabilitación de la casa. Pretende profundizar en la estructura simbólica del espacio arquitectónico, realizando un recorrido visual a partir de la meditación de Valente. En esa meditación, Valente concibe su casa como un camino mágico que relaciona el sótano y el sótano con la azotea, en el que se realiza toda la obra alquímica, la ascensión desde la crista a la luz. El interés de Franza se acrecienta porque el trato visual del ascenso desde el sótano a la azotea también revela el crecer para la luz de la poética de Valente. En efecto, la casa enrealizada en la arquitectura mediterránea respira y vive hacia su interior. Su envolvente permite el paso de la luz y atrapar el aire como materiales esenciales de su arquitectura, donde sus valores simbólicos alcanzan mayor significación cuando se relacionan con la penumbra del sótano. En el otro extremo, en la azotea, cierra y protege la casa, pero también la abre sobrevolando el paisaje de la ciudad de la luz en el ritmo del mundo celeste, el color del espacio y del cielo claro y del cielo claro y del color del pensamiento. En este recorrido, Falsas de Velaría el movimiento ascendente de la luz y otros significados poéticos de los mundos interiores invisibles y sibles del espacio arquitectónico. A cabo, el cable inglés es la poética del hierro, el diálogo entre fotografía y arquitectura, documento, monumento. En 1990, José Guirao inicia la experiencia administrativa para acometer la reestructuración y el impuesto del valor de la obra inglés y encarga al equipo redactor en el que yo me integraba la documentación necesaria para acometer el proyecto. Una vez que José Guirao continúa su trayectoria en otro ámbito de la administración, el proyecto no tiene continuidad. En ese momento, Falce impulsa la idea de implantar la sede del CAF en el cable inglés. A tal efecto, redacto en 1926 la correspondiente propuesta arquitectónica de acuerdo con la idea de Falce. En tal perspectiva, es necesario resaltar muy alto y que Falce se convierte en precursor de la defensa de los valores culturales y de la reutilización del cable inglés. Pretende desarrollar no le dio tiempo un proyecto fotográfico concebido como un diálogo entre la fotografía y la arquitectura utilizando como punto de arranque como referencia inicial el texto incluido en mi proyecto donde considero el propio edificio el cargadero como documento. El edificio es documento. A partir de este texto Falce propone su proyecto fotográfico. Realiza también un movimiento desde el documento al monumento. De esta manera puede interpretar el cable inglés a través de la moción plástrica que se expresa por sus formas, por su volumen, por sus pieles, por su textura que se amplifican al adentrarse en el mar por la presencia del agua o actúa como repetidora visual de la composición y por la luz. Sabía, Manolo sabía, que cerca del agua la luz toma una tonalidad nueva, una mayor claridad por el reflejo del cielo que disuelve los límites del objeto construido en brillantes de un sueño repetible. se enfrentaría a un espacio donde el agua y su movimiento acrecientan el efecto mágico de la luz, creando las condiciones más favorables para su diálogo visual en donde se le aparecerían las imágenes como una invención de los sentidos. Muchas gracias. Pues, Ramón, como decía, nuestro reconocimiento a esta introducción que has hecho sobre la poética general de Manuel Falces y sobre todo sobre el motivo ha sido evocar todo aquello que no pudo ser. Estas palabras creo que nos han dado la dimensión de... Siempre hay algo que quedará pendiente de hacer. Pero verdaderamente tus palabras lo han enfocado, lo han materializado de alguna manera en nuestra imaginación. Gracias. La idea es que después de que cada uno de nosotros intervenga, hablamos entre nosotros, dejaremos unos 5 o 10 minutos de diálogo. ¿Bien? Ramón, te tengo tanta envidia, celos, porque tú conociste a Valente y a Manuel Falces. José Ángel enseguida percibió que Manuel era como un oracán, era un encantador de serpientes, de serpientes. No sé, te captaba, te capturaba y claro, cuando ves esa idea de la distribución de las formas con ese desenfoque que hemos hablado, casi nadie se puede levantar, todo el mundo lo cita, puede haber gente que nadie puso dentro del casco que ni siquiera lo entienda. La poesía crea esa condición de crear un lenguaje que puede no ser inteligible, por eso yo he empezado diciendo que el lector de imágenes necesita una preparación espiritual similar a la que tiene el poeta y la que tiene el fotógrafo y eso no es frecuente. incluso mucha gente que hace fotografía que se llama fotógrafos no sienten ese sentir poético o no, por en fin, no quiero extenderme pero que tienen la cualidad de que tenían una intuición, una rápida, una rápida y una rápida y una rápida y una rápida tremenda. La conexión fue mágica, fue inmediata y yo lo sabía, por eso yo luché porque eso, porque digo, es posible que el destino nunca, otros fotógrafos de la ciudad también sintieron celos de esa relación que yo provoqué, me lo han dicho y lo sé y lo sigue y sé que se sigue sintiendo, o sea, que esa idea que se planteó en aquel momento sigue causando inquietud, no se acepta y hay celos y recelos, claro. En fin, déjeme rollo, perdóname mucho. Fernando, ¿tienes alguna pregunta para Ramón? ¿Algo que podamos dialogar? ¿Algo que hablaría respecto sobre esa relación de Marenque y Manol de poesía y fotografía era cómo Valente había hecho una colaboración anterior en el conocimiento de Manol con Chacho María? Sí. Pero era una relación absolutamente distinta. Obligada a familiar. Es decir, el modo en que Valente digamos, ilustra con sus versos y con sus ilustras. Fotografías de Jean Sevalier son una especie de encargo, ¿no? Un encargo donde el palente a la vista de la fotografía de Jean Sevalier escribe algo. Escribe algo en la colaboración que también pues suplente pero la relación del palente con la fotografía de Manolo no es ese. Es una relación distinta. Es una relación en donde bueno, pues la colaboración que la Sevalier y la y Valente sería una en carácter digamos contemplativo ¿no? Que la contemplación de el paisaje o de esa persona porque lo hicieron dos libros uno sobre paisajes y otros otros personas pues en el caso del palente no es así ¿no? Se trataba de adecuar la forma de la forma un poema previo digamos a la forma a la forma de un que se ensino el texto sugerido en fin en tanto que imagen previa ¿no? En el caso de Manolo cambió radicalmente hacia bueno lo que Manolo llamó mirada compartida una mirada compartida los dos tenían sobre el objeto y yo creo que esa es una gran diferencia Yo aquí estoy en algo en desacuerdo conozco la obra de Jan Chevalier y la relación de Valente y creo que es diferente a la de Manuel Falces y Valente por supuesto es diferente pero no solo quedó en la superficie de una ilustración creo que no solo quedó en la superficie de una ilustración de poemas ya realizados y de una adaptación pero ahora no es el tema creo de hablar de la relación de Jan Chevalier y de Valente porque estamos hablando de Falces que ya tuvo una relación con él como nos ha expuesto Ramón única de esas que se dan poco es que lo interesante es que se dan tan pocas veces esa relación de afinidad que es lo que emociona te quería preguntar también Ramón sobre lo que has expuesto tú crees que a ver en la obra de Manuel Falces y de Valente de Falces de Manuel Falces Almería Almería es es el lugar es su lugar es el espacio su espacio pero crees que es el lugar de todo el mundo que no solo es el lugar para conocer sino que en Almería a través de la mirada de Valente se exterioriza todo lo que es la dimensión universal del ser humano si, si, si por supuesto se hace localista o es universal como crees que concibió Almería desde local se va a la universal yo creo que esa relación cuando cuando estábamos trabajando por ejemplo en Egipto preparando el viaje pues hablamos entre nosotros de efectivamente cómo es posible establecer desde el desierto de Almería esa conexión que Valente recoge de los desiertos de la proximidad y se amplifica la relación con el Mont Javés que estuvo en el Sáhara en aquel desierto que se tiene desde desde Egipto hasta el Atlántico entonces cómo es posible que por eso se habla de los ríos sumergidos de esa conexión que se comunica por debajo por la raíz o sea que yo creo que tanto Farses como Valente tenían perfectamente conciencia de esa de que su su visión tenía ese carácter universal y que justamente en Almería en la periferia en España se da casualidad que los momentos más interesantes de la cultura española se dan siempre desde la periferia más que desde el centro esa visión de descenso hacia el sur y ascenso hacia la luz José Ángel la tenía clara su casa cuando dice la casa me eligió él se dio cuenta en el primer momento que la casa representaba también su propia imagen digo su propia experiencia poética yo creo que esa dimensión de lo universal era una cuestión permanentemente asumida y Manolo Manolo por supuesto Manolo ya incluso en el contrapunto mediterráneo cuando estaba hablaba la conexión esa forma mítica cultural y poética del mediterráneo hablaba frecuentemente de Braudel de de gran historiador del mediterráneo había conciencia plena de que desde lo local se estaba llegando hacia el universal como pasa siempre cuando en la gran cultura no sé me entiendo demasiado perdonadme mucho no no pero está bien a ver son percepciones que uno tiene pero claro las tiene desde fuera desde el conocimiento directo personal yo siempre he creído que Almería es y continúa siendo y están todos sus rasgos en la en la obra de Falses porque a ver Valente escribe sobre Almería pero no es toda su obra vinculada pero Falses es que prácticamente su obra aparte de viajes está ahí está recogida y siempre había percibido que Almería Almería es es su mundo y continúa siendo su mundo y lo puede describir y lo podemos reconocer pero es el de todos y de todas es el de todo aquí la persona que se quiera o que tenga necesidad de conocer o de conocerse a través del paisaje y del lugar de conocerse a sí mismo pero bueno ahí voy ahí me quedo me ha encantado lo de la metáfora del desenfoque pensante me lo apunto ¿de qué? ¿de qué? que me ha encantado lo de la metáfora del desenfoque pensante ha sido una buena definición para hablar de la imagen de la textura de la imagen y ahí ya me hacía una cosa más a propósito del pico que es la relación de la mente con el monja exactamente esa es el monja fue un poeta que si bien vivía en París tenía sus raíces en Egipto y su objeto principal de la mente fue precisamente el desierto y el desbocamiento de un bono del desierto simplemente lo que añadiría el desierto tuvo una relación muy estrecha con todas las familias una relación muy estrecha y oportunamente ellos intercambiaban espíritus y con motivo precisamente del desierto claro el desierto que había vivido en el Sáhara no sé ya sabes que vamos de tiempo intervengo yo tal y como está programado empiezo yo con mi intervención o hay alguna cuestión más aportada por Ramón que queramos hablar si lo dejamos bueno buenas tardes agradecimientos a Matilde Matilde gracias por la confianza puesta en invitarme personalmente y sobre todo por compartir nuestra pasión por el relato que pueden sugerir generar y crear las imágenes fotográficas te diría de otra manera casi parafraseando a Valente Matilde Sánchez Inverlón es la sombra del relato gracias gracias también a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a la Junta de Andalucía que han dado soporte a este acto a la exposición y a invitarme indudablemente al CAF y a su personal especialmente a Fabiola por compartir todas mis indecisiones y por todas sus grandes gestiones y buenas gestiones para que yo esté aquí a la Fundación Manuel Falsés que continúe que le den todos los soportes posibles porque la memoria visual la memoria fotográfica es la memoria de todos y de todas se ha de preservar y gracias al público asistente presencial y gracias al público que nos está viendo y escuchando por redes me hace mucha ilusión estar aquí me han invitado por muchas partes pero es la primera vez que me han invitado Andalucía y mi nombre es muy catalán Llorens y mi apellido todavía más Rai pero mi segundo apellido es Muñoz mi madre es cordobesa padre catalán y madre cordobesa soy de esa generación de inmigración andaluza que fue hacia allá me siento también andaluz aunque mi vida se haya desarrollado en Cataluña pero al fin y al cabo al menos con Almería nos une el Mediterráneo ¿bien? tantas cosas bueno si lo sé no vengo es un reto hablar sobre Manuel Falces cuando hablas sobre alguien cuando te invitan a hablar a impartir sobre alguien sobre su obra y demás de alguna manera tienes una cierta ventaja conoces o controlas tienes más experiencia dominas algo que esa otra persona no conoce o no atiende pero en el caso de Manuel Falces a ver fue ante todo fotógrafo escritor el mejor escritor sobre su propia obra sobre su propia obra las cosas sencillas que miramos pero no vemos las personas los gestos los movimientos condenados a vivir ese fue su primer texto sobre su primera exposición no será un reto no será un reto hablar sobre él cuando era el primer gran escritor sobre su propia obra fue periodista historiador promotor gestor cultural profesor locutor de radio entendéis si lo sé no vengo por el reto que comporta que podemos aportar de él bueno y también y aquí está aquí es lo que intentaremos superar ¿vale? ese reto que tomé con todo el cariño del mundo bien mi primer encuentro vamos a dar una pequeña vocación conocía a Manuel Falcés por las crónicas de Babeli al país pero desconocía que era fotógrafo hasta que encontré un artículo bueno es que un artículo es que no se puede decir que lo que escribió José Ángel Valente sobre el trabajo que hizo con Manuel Falcés las insulas extrañas los lugares andaluces de San Juan de la Cruz no podemos decir que que fuera un artículo al uso de presentación de un de un libro de exposición es un artículo ensayo evocación poética entre medio bien pero fijaros que todavía lo conservo lo conservo de mi archivo de casa con mis subrayados de aquella época ¿por qué? porque me emocionó no tanto conocer a Valente que sí que lo conocía sino que había un fotógrafo Manuel Falcés que había colaborado con un poeta de la palabra y encima para hablar de San Juan de la Cruz ¿os podéis pensar que una persona de 30 años que en aquella época tenía 30 años esto es de 1991 se podía llegar a emocionar una persona que como yo ya sentía que de alguna manera en la fotografía contenía también poesía que hubiera ese fotógrafo que se hubiera digamos atrevido a captar escenarios y casi adaptar poemas de San Juan de la Cruz bueno de hecho y un poco de crítica Valente es que apenas habla de falsedad aquí solo en los créditos pero las fotos las fotos me sedujeron envidié supe se me confirmó que la fotografía podía ser poesía evocación hecha Valente falsés Manuel falsés José Ángel Valente me gustaría desligarlo es que quiero entender que consideramos a Manuel falsés o que considero a Manuel falsés un poeta de la fotografía un poeta que utilizó la fotografía como medio pero no solo por su relación con un poeta de la palabra bien de aquí iniciaré mi intervención intentar no demostrar sino que me entiendan entendáis por qué concibo por qué considero que Manuel falsés era un poeta que utilizaba el medio fotográfico porque son aspectos que uno se pregunta ¿qué hay de poesía en la obra de Manuel falsés? aunque Ramón me ha me ha me ha chupado plano porque con su primera parte pues ha dado pistas ha dado pistas pero bueno creo que nos vamos a complementar muy bien con la idea de buscar la poética y la poesía de Manuel falsés en su fotografía bien otro gran tema por eso le he preguntado yo a Ramón pero Valente enseguida sintió que Manuel falsés era un poeta ¿por qué? porque dentro del ámbito de la lingüística y que yo no podré discutir ni me atreveré Roberto Juarroz por ejemplo un gran poeta defiende que la poesía solo puede contenerse con la palabra o expresarse a través de la palabra no quiero entrar en ese famoso debate ¿puede ser poesía otro medio artístico que no contenga la palabra? repito a nivel si viene aquí un especialista lingüística no lo podré debatir no tengo esa capacidad solo puedo exponer que siento que de alguna manera siento que hay una parte de la fotografía que está concebida como la poesía en todos los sentidos me puedo escudar en otros teóricos Jack Maritain que habla ese filósofo que habla de que incluso dice textualmente casi no entiendo estos que dicen que la poesía es solo escribir versos porque entendía que es un espacio imaginativo amplio para cualquier medio incluso él expone de una manera cara y directa de hecho creo que dice más o menos la poesía necesita el pretexto de un medio artístico para expresarse por tanto no necesariamente tiene que ser la palabra solo también me puedo escudar en Octavio Paz que decía el mundo está lleno de poesía de sentidos poéticos dice lo que pasa que está en estado amorfo y el poema es lo que lo que lo forma crea lo estructura ¿no? lo mismo que una imagen fotográfica puede estructurar toda una serie de sentidos poéticos que existen en el exterior por tanto considero y creo ¿vale? que hay poesía también en la fotografía ¿bien? por tanto vamos en busca de respuestas vamos en busca de respuestas a partir de este principio ¿no? de esta creencia de que una fotografía puede contener poesía de todas maneras quiero también puntualizar un aspecto el hecho de que un fotógrafo o una fotógrafa utilice el medio fotográfico no como poesía no repercute en su consideración es decir no entendamos que por el hecho de que la fotografía se relaciona con la foto con la poesía conciba o conlleve la verdad del medio la fotografía convive con multitud de usos y uno que no es especial a los otros es la relación con la poesía pero esto no confiere verdad es decir independientemente de que yo pueda convencer o no es igual o exponer o dialogar mi idea de que Manuel Falsés era un poeta que usaba la fotografía por encima de todo era un fotógrafo con una mirada singular que creó un mundo propio o casi mejor un mundo aparte del mundo para centrarnos y recordar que hay espacios de conjunción entre el ser humano ¿bien? bueno continúo espera que me he perdido con mis apuntes no estoy como he comentado ahora me voy a contradecir he dicho intentemos hablar de Manuel Falsés sin la sombra de Valente constante que es casi una constante ¿no? y que no puede ser de otra manera por supuesto me voy a contradecir porque ahora voy a retomar digamos un concepto que Valente ha hilvanado a lo largo de su vida y que también lo relacionó mucho con María Zambrano es el concepto ese concepto que que extrae a partir de unos versos de un poema el concepto es la palabra habitada la palabra habitada precioso es que ya palabra habitada entendiendo que bueno todos sabemos cuando el ser humano habita algo lo transforma por tanto la palabra habitada es por consiguiente una palabra transformadora de todo que va más allá de en su pura descripción Valente aparece el tema de la palabra habitada en un verso perdón en un poema La Rosa Necesaria integrado en su poemario a modo de esperanza 1954 leo los últimos versos plaza estancia casa del hombre palabra natural habitada y usada como el aire del mundo por tanto propongo bueno me he propuesto para proponeros tres aspectos para adentrarnos en lo que considero como he dicho Manuel Falcés como poeta Manuel Falcés como habita el yo de Manuel Falcés en la fotografía como segunda parte como habita Manuel Falcés en el lenguaje fotográfico y como nos hace habitar Manuel Falcés en su fotografía voy a dar una definición digamos académica de poesía la poesía es un medio para expresar la experiencia íntima del yo yo y mi mundo yo y mis circunstancias por tanto es una definición muy vinculada al romanticismo expresar las viencias del yo de la intimidad del yo a través de la belleza formal del lenguaje esta es podríamos decir una definición clásica después hay tantas definiciones sobre lo que es la poesía como personas que ejercen y hacen poesía por tanto el primero es el yo como decía vamos a intentar ver como habita el yo y las circunstancias del yo a través de Manuel Falcés y no es fácil no es fácil porque Falcés en sus fotografías no habla en la primera persona del yo es decir si si cogemos la obra de Francesca Gutmann de Francesca Gutmann vemos que habla del yo si cogemos la fotografía de Alberto García Lix habla en primera persona habla del yo y mis circunstancias yo vivo esto estoy con esta persona habito o de Nan Golding donde toda su obra es su propia vivencia transmitida lo que le rodeaba por tanto el yo el yo íntimo personal el de la vida íntima que es el vínculo directo con la poesía de Manuel Falcés no aparece de manera obvia directa porque no habla en primera persona inclusive en los autorretratos del audiovisual que tenemos abajo que yo desconocía inclusive nunca habla en primera persona porque es a través del espejo que se nos presenta y presenta el entorno donde él existía entonces ¿cómo se expresa? nunca veremos que Manuel Falcés nos diga en una fotografía yo siento esto yo estoy viviendo esto yo sufro esto yo estoy agradecido de esto nunca veremos ese yo en primera persona ¿por qué? porque el yo aparece a través de hay un principio del yo en la poesía que aporta Rimbaud Artur Rimbaud que dice alguien me piensa perdón alguien me piensa yo es otro Rimbaud quería decir con esto que no solo que la vida íntima no necesariamente tenía que ser la directa la vivida la consabida se podía hacer por alegoría yo es otro es decir el principio de Rimbaud decía todo aquello que a mí me exalta describo y hago poemas Manuel Falcés hace lo mismo todo aquello que le exalta que le que percibe como belleza como idea que le le interpela a fotografiar es donde lo hemos de ver es un yo en tercera persona de alguna manera yo es otro se refleja a través de todos esos yos yo es otro no lo veremos en primera persona pongo un ejemplo hay una foto que me interesa que siempre me ha cautivado no la proyectamos pero la voy a evocar el espigón del puerto o rompeolas ¿sí? gran angular un punto de fuga enorme a la derecha el rompeolas la construcción y a la izquierda el mar pero en primer término la rueda de una bicicleta una rueda una rueda de una bicicleta dirigida hacia el mar no hacia el horizonte y el punto de fuga al fondo un faro aquello le exaltó aquello como rimbó hay un montón de realidades que le excitan que le interpelan a fotografiar después como ese grupo de realidades que capta que solo a él que solo a Manuel Falcés le podían le podían interpelar le podían interesar le podían atraer seducir como son unas y no son otras lo identifica como ser humano como fotógrafo como una visión hacia el mundo no quiero entrar en conjeturas de qué podía qué podía integrar de vida íntima el yo de Manuel Falcés en esa fotografía pero una rueda de una bicicleta dirigida hacia el mar en vez de la firmeza de la construcción ya invita a toda una suerte de diálogos lo estable y lo inestable el camino el recorrido la aventura el faro de luz ¿sí? no sé lo que había de íntimo es que ni me interesa pero casi estoy convencido de que esa imagen en esa imagen aparece un yo íntimo en tercera persona de Manuel Falcés dos seguimos en busca de respuestas ¿cómo habita Manuel Falcés en el lenguaje? primero de todo a través de la estética de la belleza de la forma que también Ramón ha expuesto por favor necesitamos fotógrafos y fotógrafas que recuperen la emoción por un ápice de luz recuperemos la luz es decir la si antes decíamos que en la definición que la poesía es el yo íntimo y a través de la belleza formal del lenguaje es que las fotos de Manuel Falcés son bellas pero son bellas antes de entrar en el argumento es que son bellas a nivel plástico mirad lo del desenfoque que acaba de comentar Ramón que es una de sus características pero no solo el color el tratamiento la textura es como si estuviéramos delante de cuadros expresionistas que puedes visualizar la textura del óleo casi enganchado casi podemos ver en todas las imágenes las tenemos aquí blanco y negro color es independiente ama el registro de la imagen sus imágenes seducen antes que el argumento por la propia plasticidad que contienen la belleza del lenguaje en definitiva pero no solo porque no se queda Manuel Falcés solo en la pirueta estética no podemos entrar a analizar toda la obra pero a la que tomas dos o tres imágenes perdón dos o tres imágenes no dos o tres proyectos o cualquier proyecto o cualquier ejemplo de una imagen te das cuenta de que hay una coherencia entre la forma y el contenido la forma y la estética no es aleatoria esta fotografía que he evocado de la bicicleta de la rueda de la bicicleta mirando hacia un lado no lo he comentado no he dicho blanco y negro y color lo digo ahora tiene un tono como magentoso es irreal a su vez que es real pero ¿por qué? porque está en ese mundo de la ensoñación en ese mundo de es real y no real es un camino no es un camino hacia donde me tengo que dirigir es decir se complementan perfectamente es coherente no es pura estética las insulas extrañas los lugares andaluces de San Juan de la Cruz utiliza indistintamente varias técnicas y entre ellas el infrarrojo ¿cuántas veces hemos visto fotografías de infrarrojo en blanco y negro? es puro artificio de ver cómo queda aquella realidad a través de aquello que nuestros ojos no pueden ver ¿cuántas veces? seguramente muchas que también está bien tampoco estoy aquí para cuestionar ni criticar ni mucho menos las fotos de infrarrojo en blanco y negro son preciosas son estéticas te transforman la realidad pero solo por eso no si ahora relacionamos la idea de San Juan de la Cruz de la noche de los sentidos de la noche oscura con esas imágenes entenderemos que era el medio idóneo la estética idónea para hablar de aquel principio el de la noche de los sentidos de San Juan de la Cruz es decir en aquellas fotos si nos fijamos y las tenemos justo aquí en esta esquina podemos entender ver y apreciar aquel principio básico rodear a la luz de oscuridad o al revés otorgar oscuridad a la luz precioso forma y contenido en perfecto equilibrio en perfecta armonía nada es gratuito así por eso Falcés es un poeta del lenguaje y así habita en el lenguaje de la fotografía y también a ver cómo voy de tiempo siempre estoy preocupado por mi tiempo sí creo que voy bien ¿vale? hay otro aspecto los tropos los poetas utilizan la metáfora el símbolo los oxímorons no creo que Falcés utilizara toda esa sí que se aprecian sus imágenes pero no solo creo que Falcés utiliza sobre todo uno de los últimos tropos aplicados a la poesía porque hubo un momento en que la poesía desdeña la metáfora por lo ingeniosa por lo anecdótica etcétera y van a buscar otro recurso este recurso es el de la imagen sí así se titula imagen es un tropo poético la imagen que tiene la finalidad de aportar aquello que describe no busquemos simbologías universales no busquemos imaginería metafórica para convertir este objeto y que tenga otra función otro sentido no hay nada de eso la bicicleta es una bicicleta el espigón o el rompeolas es un rompeolas y el faro es un faro no hay más de entrada pura imagen ¿por qué? por una razón y entro a enlazar con la tercera parte ¿cómo nos hace habitar Manuel Falcés como poeta en su lenguaje? precisamente a través de la imagen porque la imagen la imagen lo que comporta es que cada espectador conciba y relacione todas sus conjeturas en relación a los significados no cierra no toma un símbolo universal y nos dice mira la flor es el símbolo de no hace una metáfora y coge un objeto y lo convierte en otro pensando que es no nada nos dice tomad esta es la imagen os hago habitar en esa rueda de la bicicleta para que cada uno de vosotros busquéis y encontréis los significados que yo en su momento encontré porque sabe que existen están ahí latentes no te cierra la imagen aquí nos hace habitar yo creo que Manuel Falcés es agradecido como poeta precisamente porque nos hace no habitar en sus imágenes sino que nos hace que nuestro propio yo y personal habite a través de aquello que en algún momento a él le sedujo le exaltó como rimbó yo es otro yo capto esa rueda de la bicicleta porque soy yo dirigida hacia un lugar incierto inestable el mar en vez de lo estable ¿quién no se puede reconocer? ¿quién no puede habitar de nosotros de nosotras en esa fotografía de Manuel Falcés? es que me emociono hasta yo con esas imágenes tengo alguna cosa más pero creo que me estoy excediendo de tiempo ya me están diciendo que sí y aquí de momento cierro mi intervención ¿bien? habitar la poesía habitar a través de habitar el yo de Valente habitar el lenguaje de Valente y hacernos habitar en él cierro con esto mi intervención gracias me ha interesado muy especialmente esta reflexión que sin duda hay que enmarcar en lo que fue la trayectoria intelectual de Manolo yo conocí a Manolo recordábamos ayer en 1975 cuando le habían concedido el premio Ángel Ganivet en la Universidad de Granada de introducción a la fotografía y me lo presentó Mariano Maresca un almeriense convertido en granadino desde muy pronto que en ese momento tenía un gran interés en la fotografía junto con con algunos otros como descendientes fascinados del grupo de AFAL que ahí estaba Fausto Romero Mariano el caso es que Manolo estaba estudiando entonces en Granada derecho y luego nos seguimos viendo por aquí por por Almería pero sin una relación así muy estrecha entre otras cosas porque relación estrecha estrecha Manolo la tenía únicamente con Matilde que parecían dos personas indiscernibles ¿no? y y desde ese momento que hay que tomar en el caso de Manolo como el primer acto de reflexión sobre la naturaleza de la fotografía es decir el preguntarse o el responderse a la pregunta de donde reside la naturaleza artística de la de la de la fotografía venía además de un pocos años antes en donde esta discusión había por ejemplo para el cine había sido muy importante ¿eh? y y yo creo que cuando que cuando él empieza con esa con esa reflexión que es una una constatación ha sido todo lo que ha venido removiendo su mundo hasta aquí desde entonces aquí esa es la la evolución que Manolo llevó y que está recogida en esta espléndida exposición de de Manolo que ha preparado Matilde por la que hay que felicitarle incluidos las fotos que hay ahí fuera a la salida de esta sala ¿no? que recogen aspectos digamos cotidianos u otro tipo de de fotos que se pero aquí está efectivamente todo ese mundo que viene desde esa primera reflexión hasta aquí que sería el punto digamos más poético de todo es decir el recorrido es en mi opinión es ese pero bueno yo no quería sino recordar algunas cosas no tengo conocimientos sobre sobre fotografía y si esta mañana había pensado recoger unas notas de recuerdo de Manolo que yo había escrito precisamente con una invitación de Matilde y de Mariano Maresca que dirigía entonces una revista digital que se llamaba Olvidos de Granada rememorando aquel título de Juan Ramón Jiménez esto Olvidos de Granada que se había convertido en digital pues yo creía que claro lo que era digital y estaba en eso que llaman la nube pues ahí iba a estar ya para la eternidad hasta el juicio final y resulta que no que cuando esta mañana he ido a buscar eso no 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 existía no existe la tal nube lo han borrado quien sea no sea ha pasado o esa nube era una nube tormentosa y no el caso es que no de manera que he tenido que recurrir de nuevo a Matilde para ver si me procuraba eso y de ahí quería sacar otros aspectos de la de la actividad de de Manolo Manolo solía disparar a sus máquinas instantáneas innumerables veces miles de veces sobre el objeto que enfocaba sobre la persona como para detener el instante y ahora precisamente su hijo me lo ha recordado cuando emergía por aquí haciendo esas mismas cosas que hacía Manolo eran simples maquinitas instantáneas maquinitas de esas de usar y tirar vamos y cuando tenía que hacerlo en interiores y utilizaba flashes se oían ininterrumpidamente estas estas estos flashes ¿no? mientras que él danzaba más que nada más que moverse danzaba estaba como saltitos en torno al objeto que había que había decidido fotografía pero claro como decíamos antes a propósito de ese recorrido intelectual que le lleva de esa introducción a la fotografía a esto como decíamos no siempre no siempre fue así la madurez en fin de esas instantáneas y del tratamiento posterior recorrería toda una serie de preocupaciones que eran efectivamente desde la incorporación de todos los elementos innovadores para la fotografía en ese momento y sobre las que el propio Manolo dejó escritas páginas muy certeras hablabas tú antes precisamente de esa condición digamos de escritor que efectivamente yo comparto porque su primera preocupación viene de ese de esa manera de concebir en fin en esa revista de olvidos aparecían una serie de autorretratos que había proporcionado Matilde a la revista en donde nos percatábamos de los cuestionamientos en fin a que Falce sometió su labor es decir la inspiración de la práctica meditativa de Manolo la relación entre el sujeto y la fotografía apunta en esa serie de autorretratos eso que Walter Benjamin llamó el aura y que Susan Sontag calificó como la cualidad primitiva o cuasi mágica porque presentaban allí o manifestaban allí una continuidad material que de los fotografiados y de la imagen como huella del cuerpo representado se ha hablado aquí certeramente de la de la huella ¿no? las huellas de 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 Manolo eran un camino y un lugar de la reflexión que permiten exactamente la comunicación la comunicación con el con el otro aunque el otro estuviese fuera de de perspectiva aunque el otro estuviera fuera de del objeto a tratar esas huellas que permiten la comunicación le llevan cuando se llevan a cabo a esa imagen o a esa idea de la fotografía como mediación imprescindible para el acto comunicativo y que se pretende llevar a cabo a través de de algo mágico que es la fotografía y la fotografía entonces en ese momento encarna como un tiempo mágico y que es exactamente lo que reside en ese acto de comunicación pero sabemos si visitamos la exposición que no siempre fue así en su labor es decir no hubo un divorcio entre el sujeto y el contexto y los elaboradísimos por parte de Manolo montajes de sus paisajes no sólo circunscritos a la naturaleza del Cabo de Gata las inusitadas apariciones en sus fotografías de distintos objetos de diferentes naturalezas actúan también como flechazos como cortes por decirlo en el lenguaje de la semiología una pequeña mancha en la fotografía que va al encuentro del sujeto porque también se trata de algo en fin que habita el sujeto para un semiólogo como Bartes el síntoma de ese encuentro es la incapacidad de nombrar aquello que punza es decir la incapacidad de dar nombre a la que lo provoca o lo atrae hay un momento en la en la biografía de Manuel Falces en el que todo ese universo meditativo va a sufrir una convulsión que le conducirá a definitivas reafirmaciones es el encuentro con el poeta valente que será fundamental por el común interés entre ambos por las artes y que derivo pues como todos conocemos en distintas publicaciones conjuntas aparte de la amistad que se mantuvieron hasta el fallecimiento de valente de todo eso dan buena cuenta probablemente los los dos o tres libros más importantes de 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 Manolo en donde el de el dedicado a los lugares sanjuanistas por el motivo del centenario de San Juan de la Cruz aparte de un anecdotario riquísimo ese viaje esos lugares fueron recorridos por Manolo en una ocasión por Juan Carlos se hacía en que había sido su valedor Manolo había sido valedor de Juan Carlos durante desde que se creó el centro de la fotografía y Juan Carlos fue el chofer digamos de esa excursión Matilde creo que fue a uno según a un segundo viaje ya en Granada en donde se visitaron el convento granadino y el antiguo donde son sí pero de ese viaje por los lugares sanjuanistas de Úbeda y tantos otros que de las fundaciones de San Juan hay un anecdotario riquísimo del que ellos estuvieron estuvieron divirtiéndose mucho tiempo entre otras cosas simplemente por comprobar la naturaleza del asunto probablemente el mayor poeta de de los colmos en ese museo que mantienen los de la orden de su orden panelucrando claro en donde están se conjugan las mayores horripilancias del hacer sanjuanista ¿no? del hacer carmelitano pues una cosa tan terrible en el sentido de dramático en el sentido de cómo se puede perder cómo se puede perder todo entre el recorrido entre San Juan de la Cruz es decir el fundador de todo esto que había acabado desastrosamente ¿no? y eso les daba como digo motivo de pues de numerosas anécdotas que contaban ambos en 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 su vuelta de de ese de ese viaje sanjuanista y que tenemos las fotos estupendas fotos por ahí ¿no? probablemente también fue por esos años cuando Manolo recuperó su teoría de lo que él llamaba la lenta muerte de la fotografía la lenta muerte de la fotografía era algo que él veía avasallado por las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías probablemente de de terminarían en fin con la con la con el embate electrónico en fin terminaría con la con la fotografía como tal y su relación al respecto es una relación histórica que lo ha descrito magníficamente muchas veces es que va desde el daguerrotipo como productor de espectro a la banda magnética como instantes decisivos y el fotomontaje que en ese periodo del fin de siglo escribía Manolo en un artículo a 1980 equivale decía a un bello desorden de todo o casi todo incluso hasta esos instantes decisivos de Cartier-Bresson que han de compartir escenas con otros actores y con otros decorados y para ello han de caer en manos de alguna reglista esa conclusión que me parece crucial para entender el recorrido y la naturaleza en fin de la labor está jalonada de sucesivas imágenes que parten siempre de la primera el encuentro de la máquina con el hombre y el de los sucesivos decorados que desde el siglo XX la cortina el velador la columna de los talleres fotográficos los accesorios imprescindibles en fin en la fotografía de entrada del siglo XX poblaron la imaginación fotográfica y de los fotógrafos hasta las diversas las distintas imprescindibles en fin técnicas y prácticas ya con el fotomontaje y la instantánea pues ese fue el territorio que recorrió donde se instaló Manolo no sin cierto resentimiento por el entreguismo de la fotografía en fin a a ese voraz mercado tecnológico y una crítica añoranza por la pérdida del geruloide emulsionado para enriquecer formas que la poesía de valente en el caso de las tres publicaciones de las que hablábamos le proporcionaron no sé si es hora que ya son los 9 días quería en fin enmarcar eso para recordar la personalidad de Manolo al respecto recordando en fin pues esas labores finales desde las desde las labores caligráficas que Manolo asignó a valente su precaria salud la precaria salud en ese momento de valente se resentía y pronto agotaba agotaba las fuerzas y entre tanto pues Manolo disparaba sus maquinitas incansablemente en cualquier lugar en cualquier circunstancia y fue sin duda entonces tras de montaje y contemplación cuando Manolo ilumbró esas inquietantes figuras esas sombras de los poemas de valente con los que se identificó y nada más bueno nada más hasta que no sé si más que dialogar entre nosotros habría que dar paso al público tanto el que está en la red como aquí aquí presente para abrir un torno de preguntas si alguno tiene alguna cosa o que quiera aportar o que que quiera que complemente lo que han dicho ellos o algún pensamiento o algo que le ha sugerido directamente directamente pues cuando hayan visto esta exposición o cuando acerca de la poética fotográfica lo que queráis ahora es el momento si queréis o han dejado mudo nadie se atreve a hablar con nosotros nadie se atreve a dialogar con nosotros yo desde luego ¿puedo preguntar yo? por supuesto pero la pregunta es para ti ah vale viendo viendo ya el nacimiento de la fundación la trayectoria tu trabajo increíble con el apoyo de tu hijo ¿no? y viendo el objetivo de la fundación la pregunta necesaria sería ¿cuándo veremos tu entrada en acción con tu trabajo propio como como fotógrafa? porque creo que la fundación que ya que se apoya a gente nueva en nuevas visiones nuevas figuras emergentes llevamos esperándote a ti y en ese ámbito a través de la fundación con mucha con mucha impaciencia pues te refieres a mi obra seguramente en algún momento seguramente en algún momento ahora estoy estoy inmersa todavía en los inicios de esta fundación que que le queda mucho recorrido y posiblemente en algún momento me lance Manolo siempre quería que me lanzara por pudor no lo no lo he hecho nunca porque aparte de que siempre he trabajado con él y realmente pues todo lo que hay por aquí también es un poquito mío siempre entonces eso que comentas pues no sé lo mismo te estoy diciendo lo mismo en algún momento pues el anzo pero ahora ahora esto esto es lo más importante quiero decir además que es un lujo haberlos tenido aquí hablando además poniéndole muchas veces palabras a lo que yo siempre pienso y lo que he pensado siempre de esta obra de todas estas fotos entonces es muy es una sensación fantástica porque poner palabra a tus sentimientos encontrar a alguien otros yo es que 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 enriquezcan ese ese lenguaje y enriquezcan porque claro de eso se trata ¿no? de que la obra está ahí y de que los demás completen y enriquezcan esa esa visión entonces pues ha sido un lujo yo la verdad que estoy muy muy agradecida es que el título que has dado de la alquimia el término que has utilizado para el título de la exposición es justamente eso y lo que tú dices es agradecido ¿no? porque la alquimia de Manuel Falcés no es para para conseguir un logro personal para conseguir la imagen dorada todo lo contrario es una alquimia de fórmulas para obtener aquella imagen con la que compartir ese yo en tercera persona oscuro casi oculto y velado de Manuel Falcés con el de todos y todas esa es la verdad de la alquimia también la del tiempo porque el tiempo pasado es el de uno es el de todos y es el del presente el del pasado y el futuro claro que sí por supuesto y el tiempo pero la alquimia es una alquimia no para un logro personal sino para compartir desde luego esto además es una alquimia que de ahí además el título de la exposición que no no es gratuito y y que al fin y al cabo todos esos yo de los que hasta hablamos de los que estabais diciendo pues que son el paisaje de sus sentimientos es una expresión ese yo que dices del que tú hablabas que no expresa directamente de que no habla pero que está oculto que que está siempre detrás de todas esas fotografías es eso el paisaje de sus sentimientos ninguna consulta pregunta intervención cuestionamiento Fabiola hay alguna pregunta desde redes bueno pues sí hombre ya hombre aquí aprovechamos los últimos minutos mira sobre si no hay preguntas quería dar un apunte más es para entender no sé si ha quedado muy claro el término imagen como tropo poético de Manuel Falcés no utilizar tanto los símbolos que no quiere decir que sus fotos no tengan significados pero no tienen los símbolos universales etcétera etcétera es decir que la imagen remite a lo representado voy a buscar las palabras de un poeta Pierre Robert D francés 1918 que comenta sobre la imagen como recurso poético la imagen es la creación pura del espíritu no pueden hacer de una comparación sino del acercamiento de dos realidades más o menos distantes dos realidades más o menos distantes la rueda de una bicicleta dirigida hacia el mar Ramón es que yo siempre que te oigo ah perdón hay alguien que digo que siempre que que leo y ahora que tengo tenemos la suerte de disfrutarte ¿tienes las palabras tan certeras? ¿perdones? que tienes una palabra tan certera que ya esa imagen que tú describes de la rueda girando hacia el mar abre y cierra la no hay posibilidad de interrogar eso ¿no? entonces claro eres tan preciso en tu aproximación pero esa foto está en toda es que de hecho es una tendencia también de la época hemos de tener presente que en la época que Manuel Falces empieza aparece en la poesía un movimiento que es el culturalismo sobre todo Guillermo Carnero que fue un gran representante que intentan eludir la presencia tan directa del yo yo sufro yo siento yo estoy vulnerable me siento vulnerable intentan transmitir a través precisamente de otros objetos de personas de seres míticos mitológicos o incluso de personajes reales históricos creo va en esa tendencia pero en esa rueda de bicicleta está ahí estamos todos dirigidos a hay también lo comentábamos una definición de poesía es que tampoco no la tiene la poesía fotografía que es una imagen poética de hecho no hay definición posible y aquí mi amigo Fernando no sé si me voy a meter podríamos recuperar aquel principio muy San Juan de la Cruz de la teología o de la doctrina de la negación que para intentar definir qué es la divinidad en vez de decir qué es se propusieron decir qué no es y por tanto el resto intentar bueno intentar desde el momento en que hay una negación es intentar ir descartando todo lo que es todo lo que no es hasta llegar a una posible conclusión si cogemos esa fotografía esa imagen que le tengo un cariño especial ya lo sabéis aquí la subjetividad al respecto de la bicicleta de la rueda de la bicicleta dirigida hacia el mar y no hacia el horizonte firme si nos podemos a negar la doctrina de la negación de San Juan de la Cruz bueno de la doctrina podemos decir a ver esa foto qué no es no es una foto publicitaria no es una foto de moda no es una foto de interiorismo no es una foto periodística no es una foto de paisaje de retrato de género fotográfico en definitiva no es una foto especulativa no es posfotografía etcétera etcétera cuando vemos que no es nada y decimos entonces ¿qué es? poesía ¿por qué? porque la poesía es indecible inefable quizás la definición de la imagen poética de Manuel Falcés es precisamente aquella imagen que no se puede definir ni clasificar yo quería apuntar una cosa que Manuel Falcés compartía con Valiente pero de forma increíble maravillosa y es la idea por ejemplo esos proyectos imaginados que no se llegaron a realizar la guerra del golfo y tenemos ya el billete para salir sin embargo yo le voy a preparar una documentación a todos a todos ellos con documentos sobre el guión que vamos a seguir para el libro para el catálogo y para ello el proyecto la imagen fotográfica para Manolo o el poema para Valente era un residuo era un residuo un resto lo importante era el proceso de gestación que se lleva durante meses igual que José Ángel para plantear una una letra una huella de palabras sobre imágenes tenía que convivir con ellas necesitaba tener un periodo de gestación amplio y tan importante era el proceso ese proceso de gestación como el residuo como el resto como el poema como la imagen todavía hay muchas cosas que lo oían la idea de unir el concepto antitético si fue llamado símero la quietud el movimiento la luz la sombra esa idea de unir de fusionar de complementar elementos aparentemente antitéticos era plenamente compartida esa capacidad no recurría al símbolo al símbolo para que todo el mundo como una cosa que el símbolo era el momento en que el artista creador inflexiona una tradición pero ellos planteaban justamente esa fusión ese elemento complementario el desenfoque Manolo que plantea la unión pasar del vértigo a la quietud de la quietud al movimiento falce y valente se unen en esa visión yo hablé mucho por eso nadie se atreve a hablar sobre el desenfoque de Manolo se cita y puede haber gente que diga que yo conozco mucha gente muy fina que dice que Manolo tenía solamente una foto confunde entonces claro y eso necesita una explicación pero poca gente se mete en este ámbito porque es un terreno peligroso pantanoso yo tuve el privilegio de poder afrontar eso directamente con ellos pero eso hoy me ha atrevido a hacerlo bueno Ramón que nos vamos y un último apunte muy rápido reivindicar la vigencia de Manuel Falcés en la fotografía contemporánea solo hace falta ver los fotolibros actuales y postmodernos para comprobar que viven o ignoran la aportación de Manuel Falcés solo hace falta recuperar los fotomontajes y sobre todo la fotografía de apropiación de Manuel Falcés para recuperar algo que está plenamente vigente la posfotografía recuperar y reivindicar que Manuel Falcés fue de los primeros fotógrafos que rompió el principio del género fotográfico cuando vemos un paisaje de Manuel Falcés no es un paisaje ni es una naturaleza muerta dentro del sentido del clasicismo de escuela es una imagen no un retrato ni un bodegón ni una naturaleza muerta rompe el esquema de los géneros todo eso está ahora vivo en la fotografía contemporánea la obra de Manuel Falcés fue pionera en ese sentido esta es una reivindicación totalmente de acuerdo en el espacio de la posfotografía que no me meto con ella ni mucho menos no la quiero cuestionar porque está aportando grandes aportaciones al medio fotográfico y al lenguaje de la fotografía no entremos en discusiones ni en luchas en ese sentido ni competencias es puramente vigente en la actualidad solo quería acabar con esa reivindicación bueno pues que muchas gracias a todos gracias por haber estado aquí con esa reivindicación